Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. En este espacio vamos a platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. Yo soy Brenda Yervides y en este episodio platicaremos sobre cirugía plástica y para hablar de ello nos acompaña el doctor Mario Martínez. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Hola Brenda, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y en casa. Excelente, muchas gracias doc. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema que la verdad es algo que tiene mucho interés ahorita ya que se ve por todos los medios y está retomando bastante esta esta información acerca de las cirugías plásticas. ¿Qué me puede comentar usted? ¿Cuál es la tendencia ahorita de cirugía plástica? Varía por grupos de edad. La tendencia pues es embellecerse. Obviamente consideramos que la cirugía plástica es el área de la medicina o la especialidad médico-quirúrgica que se encarga de restaurar funcional, funcionalmente, es decir, las funciones del cuerpo y también la forma del cuerpo, por eso el nombre de plástica. Entonces al restaurar la forma pues estamos restaurando algo que no tenemos o algo que perdimos, llámese la juventud que ya no expresamos en nuestra cara, nuestra expresión facial o en nuestro cuerpo darle una renovada o una 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 figura más más esbelta, más armónica, más bonita en realidad. La tendencia varía por grupos de edad, sigue siendo, le llamamos cirugía de contorno corporal y cirugía facial. Son las dos divisiones de la cirugía plástica estética. Y por grupos de edad, digamos, de los 20 o desde los 15 a los 25 años, pues los jóvenes buscan generalmente cirugía de los cachetes, al quitarse unas bolsitas de grasa que se llaman bolsas de bichat o bien hacerse la cirugía de la nariz o ponerse mentón. Y en edades más adelante, de predominio en las mujeres, pues es la cirugía del contorno corporal, aumento de busto, reafirmación de busto, la cirugía del abdomen es sumamente solicitada y con estas acompañamos con frecuencia la lipotransferencia o liposucción. Ok, perfecto. ¿Hasta dónde podemos englobar la cirugía plástica? Bueno, así como englobarla, es un término muy comprometedor en cuanto a encasillarla, porque esto pues tiene límites no muy definidos, que siempre hay algo más que podemos ofrecer al paciente con ciertas limitaciones. Llega un momento en que ya no podemos hacer más allá de lo que los tejidos o las circunstancias no lo permiten, vaya, llámese en tejidos cicatrizados, etcétera. Pero es tan extenso que podríamos decir que es un límite demasiado amplio para llegar a él. Excelente. Conteste tu pregunta, Linda. Sí, sí lo podemos ver de esa manera. Doctor, ¿qué pacientes son candidatos para poder realizarse una cirugía plástica? Prácticamente todos. Todos los pacientes, siempre y cuando se cumplan los requerimientos de cualquier cirugía lectiva o cirugía programada, que su estado de salud sea adecuado, obviamente. Es decir, pacientes que si llegan a tener, padecer hipertensión arterial, diabetes, alguna úlcera gástrica o adrenal, pues esto debe estar bajo control. No quiere decir que no se quieran, que no se puedan operar, sino que tiene que estar bajo control la hipertensión o la diabetes. Y cumpliendo los requerimientos, como cualquier cirugía programada, condiciones ideales, pues prácticamente todo el mundo puede ser candidato a una cirugía estética. Excelente. ¿Cuál es el proceso que el paciente o la persona que quiere realizarse una cirugía se somete antes de realizarse una cirugía plástica? Obviamente, primero que nada es la valoración. Y en la actualidad y por las distancias, y más lo que nos dejó la pandemia, echando mano de la tecnología como lo estamos haciendo en este momento, hay pacientes que están muy retirados del hospital o en otras ciudades y en ocasiones podemos adelantar un poco la valoración o la evaluación por medios remotos, llámese este que estamos usando o cualquier otro a través de medios electrónicos. Nunca se va a sustituir la valoración de una consulta presencial. En ocasiones tenemos que tocar la elasticidad de la piel, tocar qué tan grueso es la capa de grasa que hay entre la piel, el músculo, etc. Pero obviamente empezamos con una valoración siempre partiendo de qué es lo que desea el paciente. A mí en lo particular no me gusta andar diciendo, espérate esto, espérate aquello. Siempre el punto de partida es qué busca el paciente, por qué viene a consultar. Se analizan las opciones para evitar que sea esto así como un menú de un restaurante, quiero esto, quiero aquello, sino partiendo del paciente. Por ejemplo, quiero arreglarme mi abdomen. Bueno, ya se analiza, vemos cuál es el problema que tiene, se analizan músculos, tejido, graso, piel, etc. Distribución de cada tejido. Y después de hacer una evaluación y hacer su historia clínica, que esto es muy importante, hacer las preguntas pertinentes para ver su estado de salud y cualquier eventualidad de salud que esté bajo control. Como lo mencionábamos hace un momento, se analizan las posibilidades de tratamiento, se hace un plan quirúrgico y si se concreta para darle evolución a esto, la paciente se toma unos exámenes de laboratorio. Si la persona es mayor de 40 años, y esto es una norma internacional donde México siempre sigue estando presente, se hace una valoración cardiovascular. Es importante que consideremos que esto está enfocado a la seguridad del paciente. ¿Qué implica una valoración cardiovascular? Que la paciente debe visitar a un médico cardiólogo o un médico internista, y él le toma un electrocardiograma, si lo cree pertinente a una radiografía de tórax, hace una evaluación, y todo esto está enfocado para disminuir cualquier tipo de riesgo de la cirugía, de la anestesia, etcétera. Excelente, muy bien. Esos son los pasos a seguir. Excelente. Entonces, al momento es muy importante, entonces, acudir primero con usted a consulta, de ahí usted va a valorar qué procedimiento sí le conviene a esta paciente, ¿verdad? Así es. Excelente, muy bien. ¿La cirugía plástica solo es para mujeres o también para hombres? No, es para todos los grupos de edad, mujeres, varones, jóvenes, adultos, ancianos. Es una especialidad sumamente versátil, posiblemente la más versátil de todas las áreas médicas, porque cubrimos todos los grupos de edades, ambos sexos, y manejamos muchos tipos de tejidos. Sí, porque hay muchas de las preguntas o existen de que a lo mejor las cirugías plásticas solamente se realizaron, o sea, o se pensaron nada más para las mujeres. Y como le dice usted, no, no es así, o sea, también es para hombres, ¿verdad? Qué bien saberlo. ¿La lipoabdominoplastía es lo mismo que la lipoescultura? No, la lipoescultura, consideremos que la liposucción se empezó a hacer hace menos de 40 años. Es un procedimiento de cirugía relativamente joven, si lo podemos llamar de esa manera. Y durante la evolución se han ido agregando algunos términos, como es la lipoescultura, la lipotransferencia, la lipomodelación, y todo está enfocado a que la evolución de la técnica quirúrgica ha cambiado el nombre porque ahora sabemos dónde podemos quitar mucha grasa, dónde podemos conservar cierta grasa, en qué dirección vamos a manejar durante la cirugía, la liposucción con la cánula, si va en este sentido, si va así, etc. Y la lipoabdominoplastía es un término compuesto que habla de abdominoplastia o lipectomía abdominal, que también mucha gente lo conoce con el nombre de Tommy Tuck, y esa es la abdominoplastia. Actualmente, o desde hace muchos años, parte de la abdominoplastia es quitar un poquito de grasa mediante liposucción de algunas áreas para tener una mejor definición de toda la estructura de su abdomen, y esto a veces lo acompañamos con lipoinyección en glúteos o en la cadera, o simplemente nada más quitamos la grasa y esa grasa se tira, es decir, no se tira a la basura, sino el hospital lo maneja como desechos biológicos contagiosos que tienen una norma para la seguridad y esto. Entonces, son dos procedimientos que es muy frecuente, que casi siempre se combina durante la abdominoplastia, sacar un poco de grasa, y a eso, dependiendo cuántas áreas del cuerpo vamos a sacar grasa, es lo que le podemos llamar una lipoabdomino. Ok, perfecto. Y por ejemplo, la lipoabdominoplastia, ¿queda el abdomen de una forma marcada o realmente eso ya se ve después del tiempo en el que usa a lo mejor fajas o utiliza otros métodos como los masajes? Sí, yo en lo particular les pido que no se den masaje las primeras seis semanas. ¿Por qué? Porque el tejido está pegando en una posición nueva, donde estamos manejando el estiramiento de la piel y la grasa y lo estamos haciendo que vaya a cicatrizar en un lugar nuevo. Si se da masaje en las primeras seis semanas, se pueden romper esas trabéculas donde se está cicatrizando en una nueva posición y por eso les pido que hasta después de las seis semanas. Eso es en cuanto a los masajes. El marcaje prácticamente desde el inicio se ve así como un ligero six pack. O sea, en la mujer y especialmente cuando hacemos la abdominoplastia, no podemos hacer las líneas transversales. Y además en la mujer creo que no se ven muy bien esos cuadritos, pero si las líneas verticales, si las líneas verticales en la línea media, hacia arriba y abajo del ombligo y también ligeramente a los lados para que se marquen ligeramente los músculos abdominales y desde un inicio se ven. El proceso de desinflamación es desde cuatro a doce semanas, es decir, de uno a tres meses. Y obviamente la paciente tiene que seguir las indicaciones y cuidarse de todo lo que se le dice que debe cuidar. Ok, perfecto. Pero sí, ese marcaje lo hacemos como parte del procedimiento quirúrgico. Ok, me imagino que debe de tener cierta condición la paciente para poder quedar en ese marcaje, ¿no? O sea, porque no podemos hablar a lo mejor de una paciente que alrededor, no sé, puede estar pesando un poquito más a una pacientita que está más delgadita, que probablemente solamente tiene el exceso. Ahí yo creo que sí o no sé usted como médico me pueda dar su opinión, o sea, porque a lo mejor pueden tener, puede haber personas en las que digan, bueno, ¿por qué no me quedó marcado el abdomen si era lo que yo estaba buscando? Pero a lo mejor esa paciente pues sí estaba un poquito más, con un peso más aumentado, ¿no? Entonces ahí me imagino que hay una diferencia, ¿no? Sí, casi en todo el mundo se puede hacer, dije casi, casi en todo el mundo se puede hacer ese marcaje. Obviamente cuando hay una obesidad muy importante, que le llamamos obesidad mórbida, y también en esta expo están participando los cirujanos bariatras, mórbida es que causa enfermedad, por eso es mórbida, por morbilidad. Entonces cuando es una obesidad extrema, grado 3, grado 4, que estamos hablando de que hay personas que tienen una cantidad de grasa entre la piel y el músculo que llega a ser más de 15 centímetros. Entonces ahí de entrada, es mejor primero que bajen de peso y luego hacer un procedimiento estético. Si no, los resultados van a ser muy limitados. Ahora, como todo, tiene sus excepciones. Hay pacientes que dicen, ya me estacioné, incluso me ha tocado pacientes que me dicen, yo ya estoy operado, ya estabilicé mi peso, ya no puedo bajar más, ahora quiero arreglarme esto, aunque esté gordo, me quiero ver bien. Claro. Si me puedo quitar esto, siguiendo estando con aumento de peso, pues de una vez me lo quito. Entonces, como todo, se tiene que hacer un plan individual. No podemos decir esto, lo hacemos así para todo el mundo, o esto no lo hacemos para nadie tampoco. Entonces, si hay excepciones de personas que tengan un sobrepeso de moderado a importante, y se puedan hacer un procedimiento quirúrgico. Pero la mayoría de las personas que hacen este tipo de cirugía del abdomen, tienen una cantidad de grasa que nos permite hacer una remodelación muy bonita, y que se haga un marcaje así de su abdomen, de una manera muy adecuada. Ah, perfecto. Como si fueran horas de gimnasio. Sí, de hecho, hay pacientes que me decían, me viene a la memoria ahorita una paciente que me decía, yo hacía mil abdominales diarias y no se me marcaba el abdomen como después de operada. ¿Puedo mostrar una foto de un antes y después? Aquí en este video, si gusta, me la puede pasar y la ponemos. Mira, mira. Oh, súper bien. Mira su abdomen que se ve así muy marcado, pero se sigue viendo femenino. Ok. Y ahí se combinó con aumento y reafirmación de busto. Y si observa la silueta de su abdomen, pues se ve cómo quedó mucho más definido y cómo se ve ese marcaje abdominal sin perder la silueta femenina. Excelente. Muy bien, doctor. También otra pregunta. ¿Es lo mismo mastopexia que aumento de busto? No, son dos cirugías totalmente diferentes que se pueden combinar. Pexia quiere decir levantar. Entonces, mastopexia es el levantamiento o reafirmación del busto. Y esto, pues bueno, eventualmente se nos cae todo con el tiempo. Cejas, cachetes, papada. Y el busto que no tiene un sistema de soporte adecuado, si no, no podrían darle alimentación al seno materno. Si tuvieron los ligamentos que no dejara que creciera, pues no podrían alimentarlo. Entonces, no tienen un sistema de retracción importante de esos ligamentos. Y con los embarazos o con el sobrepeso se cae más fácil. Entonces, es cuando hacemos una mastopexia, como la foto que acabo de mostrar. Ok. Y el aumento se usa para darle un tamaño más grande al busto. Se pueden combinar, sí, pero no es estrictamente necesario. Que tengamos que usar unos implantes para levantar el busto. Los levantamos con el tejido propio. Ah, perfecto. Ahora, cuando el paciente quiere levantar su busto y quiera aumentar el tamaño de su busto, que también es frecuente, que dicen, bueno, yo quiero hacer una copa o dos copas más grande, además de la reafirmación. Entonces, se hace un procedimiento combinado, que se hacen dos cosas a la vez. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué implantes se utilizan para el aumento de busto? Ya en la actualidad estamos usando implantes de gel de silicón, que es un silastic en grado médico. Durante un tiempo se estuvieron usando los implantes de solución salina y por una cuestión que nada más en Estados Unidos pasó y tuvieron algunos inconvenientes. Algunos cirujanos siguen usando, algunos pacientes piden los implantes de solución salina, pero ya es excepcional. Y existen los implantes de solución, perdón, de silicón o de silastic en grado médico en diferentes tamaños, en diferentes proyecciones y en la capa hay lisa y hay texturizada y dentro de la texturizada hay diferentes tipos de texturas que ya se ven en la consulta, ya se pueden mostrar, el paciente los puede tocar y ya ve las ventajas de cada uno de los implantes. Excelente, muy bien. Hay otra pregunta. ¿Tengo que bajar de peso para realizarme una cirugía plástica? Que ahorita ya lo menciono por ahí. Sí, depende de qué tanto sobrepeso se tenga. Entonces, si es obesidad mórbida, si es una obesidad excesiva, digamos que el peso ideal de una persona sea de 60 kilos y esté pensando 100 kilos, pues ahí es recomendable primero bajar de peso. No quiere decir que no se pueda operar. Ejemplo, una cirugía facial que dicen, bueno, pues yo mi cara no la tengo obesa, pero peso tanto, peso 100 kilos y debería pesar 60 o 70, pero ya me quiero hacer un estiramiento facial, bueno, pues ahí es una de las excepciones que lo podemos hacer. También, también en la cara, se lograría un mejor resultado si tuviéramos un peso ideal. Excelente. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente en recuperarse y regresar a sus actividades después de una cirugía plástica? Es variable, pero puede ser desde pocos días hasta dos semanas. La mayoría de los pacientes a las dos semanas ya están integrados a sus actividades, excepto ejercicio. Sí, pero si vamos a los ejemplos más frecuentes, abdomen, busto. En el caso del aumento de busto, el paciente se puede operar y al otro día o a los dos días estar haciendo sus trabajos, siempre y cuando no implique esfuerzo físico. Digamos, trabajo de escritorio, trabajo en su computadora, etc. Con el abdomen, pues, es de 10 a 14 días. La liposucción puede ser de 3 días a 5. Es variable. Ok, perfecto. Pero no son incapacidades prolongadas. Ok, excelente. Después de la cirugía plástica, ¿cuál es el proceso que se debe seguir? O sea, ya me realicé una cirugía plástica. Ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son los procesos? ¿O tengo que ir o me tengo que cuidar más? O sea, algo que usted me pueda comentar acerca de eso. Bueno, claro, todos deberíamos de cuidarnos con o sin cirugía. Pero en los pacientes, lo que yo les sugiero a muchos pacientes y les pido que lo tomen muy en cuenta, es que si perdieron peso y si hicieron una cirugía, que tengan una asesoría nutricional o una consulta con alguien que se dedique a nutrición clínica precisamente para que el resultado pueda ser duradero. Y obviamente, pues, si todos deberíamos de llevar una vida sana, hacer un poco de ejercicio, tener una alimentación sana, etcétera. En algunas cirugías, por ejemplo, las cirugías de la cara, pues, implica también ciertos cuidados que no son requeridos en cirugía del contorno corporal, llámese busto, abdomen, glúteos, etcétera. Y eso implica no exponerse al sol o al calor en forma intensa, evitar ejercicio por un tiempo y ciertos ejercicios que les pedimos que los eviten y todo está encaminado a que el proceso de esa inflamación se dé adecuadamente y rápido. Ok, excelente. Entonces, por ejemplo, después de la cirugía de abdomen o liposucción, pues, seis semanas después podemos realizarnos los vasajes, ¿es correcto? A partir de las seis semanas, sí. Ok. Es opcional. Muy bien. Es opcional. No tienen que. Ok. Ya depende de cada persona. Ok, perfecto. No es algo obligatorio, ¿verdad? No, no lo es. Muy bien. Qué buena información, doctor. Y, pues, bueno, recordarles que el doctor Mario Martínez va a participar en esta Expo Beauty. ¿Algo que nos quiera agregar acerca de este evento? Pues, del evento estamos, somos profesionales, el hospital tiene una infraestructura excelente, tiene un personal muy capacitado, trabajamos en forma de un equipo quirúrgico y médico, entonces, yo creo que les podemos ofrecer una opción muy, muy buena a cada paciente que se integre a esta Expo y que pueda lograr su objetivo. Claro. Me dio mucho gusto platicar contigo, doctor. ¿Cómo podemos contactarte? El teléfono del consultorio es el 899, Agenda Inosa, obviamente, 221-02-91. Va otra vez, 221-02-91. Excelente. ¿Y te encuentras en el consultorio? Es el consultorio 102 del Centro Médico del Hospital Cristus Mugersa, aquí en Inosa. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Si te quedaste con más dudas, te invitamos a nuestro blog de salud, espaciosaludable.com o seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encontrarás como Cristus Mugersa y en Twitter e Instagram como Cristus MX. Nos vemos en la próxima edición. Yo soy Brenda Ayervides y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugersa. Gracias. Encantado. Buena tarde.